Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión te traigo un vídeo muy interesante y sobre todo muy útil para los que tenéis Linux Ubuntu, en este caso vamos a aprender a mejorar el tiempo de arranque en nuestro sistema, de modo que conseguiremos que el ordenador encienda y apague mucho más rápido interesante ¿verdad? ¡Comenzamosos! en primer lugar esto se lo vamos a hacer a nuestro gestor de arranque en este caso, se lo vamos a hacer, como estoy en un Linux Ubuntu muchos Linux tienen este gestor de arranque que vamos a tocar que es en este caso Group para ello, lo primero que vamos a hacer, es abrir un terminal en este terminal lo primero que haremos será utilizar el comando sudo para pedir permisos de administración vamos a utilizar el programa GEDIT para abrir el documento que está en esta ubicación bien de modo que con esto vamos a abrir con permisos de administración el archivo de arranque que se llama GROUP de acuerdo nos pide la contraseña del administrador se la damos y a continuación se nos abre GEDIT con este documento bien vale en este documento cuidado con tocar el contenido que hay en el interior aquí básicamente ya que esto es un archivo de configuración del gestor de arranque nos tenemos que centrar en encontrar esta línea GROUP CMDLINE LINUX DEFAULT y como ves después del igual entre comillas tenemos la expresión QUIET SPLASH que es la forma en la que se va a comportar pues bien lo que vamos a hacer para que pueda analizar y revisar que es lo que hay que cargar en el arranque y así poder descartar lo que no queremos que se vaya revisando en el mismo con lo que conseguiremos más velocidad porque tendremos que cargar menos cosas sólo las necesarias de modo que a continuación de SPLASH y antes de las comillas añadimos un espacio y la palabra PROFILE de acuerdo una vez hemos hecho esto lo que vamos a hacer es guardar el documento y cerrarlo bien a continuación para que esto tenga efecto lo que tendremos que hacer es reiniciar nuestro equipo de modo que lo vamos a hacer también desde el propio terminal con este comando SUDO REBOOT ahora bien recuerda ahora en cuanto pulse ENTER yo voy a cortar el vídeo y seguiré con el vídeo después de que haya terminado de entrar de nuevo dentro de mi escritorio y una vez aquí comenzaré con la siguiente explicación pero sé consciente de que lo que va a hacer va a tardar un poco más de tiempo del que suele tardar habitualmente porque lo que va a hacer es revisar si es necesario modificar el perfil de arranque de nuestro sistema de acuerdo ya está ya estoy dentro de nuevo en el reinicio que acabo de hacer ha tardado aproximadamente unos 15 segundos en apagar y ha tardado prácticamente un minuto en llegar a pedirme de nuevo la contraseña de acceso bien a continuación lo que tendremos que hacer será de nuevo abrir un terminal y a continuación lo que vamos a hacer es volver a restituir utilizando el mismo comando SUDO HEADIT y ETC DEFAULT GROUP entramos de nuevo poniendo la contraseña del administrador y una vez tenemos abierto el fichero volvemos a centrarnos en esa misma línea y lo que vamos a hacer ahora es restituirla de modo que vamos a borrar profile y el espacio de acuerdo de modo que se va a quedar exactamente como estaba antes bien ahora como ya hemos tocado el perfil de nuevo lo hemos dejado recién solucionado ya bastaría con darle a guardar cerramos aquí y a continuación tendríamos que volver a reiniciar de modo que antes de pulsar ENTER voy a cortar el vídeo y a continuación te comentaré después cuánto me ha tardado en este primer reinicio ya limpio bueno ya está la diferencia es muy notable realmente si comparamos lo que me ha tardado ahora con los tiempos de antes o de cuando hemos hecho el profile realmente hay una grandísima diferencia en el apagado ha tardado solo 3 segundos y en volver a mostrarme de nuevo el cuadro de diálogo en el que me pide la contraseña pues ha tardado 20 segundos realmente es muy notoria la mejora que acabamos de hacer en tiempo en el arranque de nuestro Linux Ubuntu bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva hasta pronto infonauta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!